Paz Pero bueno, esperemos que estos dos cumplan y cumplan rápido, que sean hombrecitos y se vayan a dar con todo, y pues bueno, dejen el camping un rato, y pues bueno, muchísimas, muchísimas gracias, y pues lo que vamos a hacer en este momento, pues bueno, vamos allá a continuar con esto, vamos a darle en Mercy, sí, como no, con mucho gusto, y pues este, vamos a volvernos en modo espectador, Dica, y pues bueno, no nos dijeron a quién querían escuchar, Pero bueno, pues díganos rápido a quién querían escuchar, si no nos vamos con los IDNZ, yo creo que nos vamos con los IDNZ, Dica, ya no hay que preguntar un carajo, ya, 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 chole, y pues bueno, vamos a escuchar a IDNZ, y a ver, pues que ganen los mejores, Dica, vámonos Vámonos Dice por aquí que se le acabó la pila a Sonoki, mira que eso está cabrón, eh Sí, no, 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 cuidado No, y para que se le acabe la pinche pila está cabrón, ¿no? Sí, pues no me hace mal, te duraba tres semanas, güey No mames, te duraba una pinche vida, güey Eso es todo, bueno, vamos a oír los Dica, los IDNZ, a ver qué es lo que se dicen, y ahorita vemos, si hay aburrimiento total, pues ahorita vemos qué hacemos Vale, vale Vamos, Maniatic Ey, ¿cuántos subieron? Subo uno, subo Ok, ok, gana posición, gana posición Cruzalo, 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 desde el lado Ahí está bueno No, 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 ya, ya, comimos uno Matalo, 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 matalo Ey, les voy a atrasar la marca, les voy a atrasar la marca Ey, ey, se los voy a atrasar, se los voy a atrasar No, no puedo Ey, ábrete, 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 tú, ey, tú, Maniatic Está cruzado, está cruzado, está cruzado Cayó, 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 cayó No, metíate No, güey No, no te tiré yo, güey, te tiró el... Ah, güey Cayó, 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 puro cruce, puro cruce, puro cruce Gracias Ey, aguas tú, locust Se los voy a cruzar, locust, está cruzado, está cruzado, locust Cayó, cayó, cayó de nuevo, cayó de nuevo, cayó de nuevo Cuarta, güey Está cruzado, puro cruce, puro cruce Cuando se levanta, cuando se levanta Está one shot, está one shot, está one shot Buena, 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 buena Muerto, muerto Aguanta, aguanta, Maniatic Muy bien, Dicca, ese fue rápido este, Dicca, eh Bueno, así deberían de ser, la verdad, muy bien los chicos de Inezeta Lo hacen muy bien, que no sean muy rápido los chicos de Firex Y pues nada, ponerse en las filas los chicos de Firex Porque no habían jugado mal en ningún enfrentamiento en la Liga, eh De hecho, nos sorprendieron bastante Ey, ya saben la de adentro, y bueno, ya saben cómo salgamos, ¿no? Yo me quedo afuera, eh, Adicción Ey, eh, Lande, es un Maniatic Vas arriba, vas arriba, Adicción Tengo uno afuera Ey, salte, voy a salir, voy a salir, súbete Mortaro, súbete Mortaro, loco, súbete, súbete, súbete Loco, súbete Ah, bueno, vete a vueltos, si ya están arriba, se subes a vueltos Adentro hay alguien No, mani Vete, pásate a vueltos, pásate a vueltos Están uno arriba, wey, dos arriba Van por 10 minutos Ey, te... Cayo, 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 cayo Ey, voy, 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 voy por él, voy por él Ey, ey, me van a dar down, down, me van a dar down Ey, me van a dar down, dame, 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 por.. Ey, viene por mi, viene por mi, viene por mi Ya estoy yo, así este loco del Maniatic No, wey, avanz... Verga, wey Vena, buena, buena, buena No, ya estoy, vato, wey Si, si la sacas, adicción Bueno, ya sabes, que pedo Wey, ahí, si te quedas, se te van a abrir, eh Ya se, se están abriendo Dale pistol No, wey, le hubieras dado pistol, wey Osea, el wey te avanzaba y estabas en un lugar, wey No mames Ay, adicca, bueno Está mandando cada cosa aquí en Twitter, que bueno Si, por favor Ya no saquen más rondas Pues bueno, al menos esa está versátil, dica, eh Si, mejor Que todos los demás, bueno, con los anteriores Te va uno, no ¿Cuántos, cuántos, cuántos? Uno, uno Ábrete, ábrete a la izquierda, ábrete a la izquierda, wey Como hace rato, wey, ábrete, está hecho mierda No mames, wey Ay, wey Te estoy diciendo ahorita a la izquierda, cabrón Ay, puta madre, wey A la izquierda son los florellitos que hay ahí De ahí lo cruzas, pareces nuevo, wey Ay, no mames Trae el puto tía El gente que hace eso Muy bien Muy bien, los chicos de FX sacando Wey, maniátic, ya sabes que onda, wey Por eso estamos aquí, wey Los mataré yo misma Pues ojalá estén así de rápidos las demás rondas, plugs No Wey, adentro, wey, mira Si te digo que te salga locus Te subes en putiza, wey Para encerrar Porque si no se nos encierran a nosotros Yo solo dos adentro Me quedo afuera, estoy solo dos adentro Voy para vuelta, voy para vuelta Para que no nos sirven Te veo uno, wey Te veo uno Sí, 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 ya vi, ya vi Yo soy el que me va a pasar a vuelta Ya, el de arriba, el de mortero me vio Chao, ya por atrás, por atrás Bien, amigo, wey Ya se bajó el de mortero, creo, eh Vamos a saber Trigger, ¿Dónde está? Te pregunto bien, pende Te vata No creo que sí se bajó A ver, deja Kruslo ¿Tenemos fuego? Sí, tengo una Voy a subir uno Ya tengo dos, tengo dos, me bajaron Me bajaron, me bajaron Ya, aguanta ese fuego, hay que asegurarla Esa es una kill Esa voz está bien culera, cállalo Ese güey fue un ex MK Pero lo sacamos porque era muy castrosillo Era MK Axie Irps Algo así ¿Qué pedo hay mulches? ¿Qué pedo? No sabía No hay castro, se cae Era muy regular Ey, arriba solo veo uno, el Carmen que estaba no lo veo Dile Mele, dice Mele no me voy Me llevan, dile algo a mi ruca Ey, ey, ¿dónde me llevas? Al pinche Jochelo No mames, ese güey exacta aquí Si no, ¿qué vamos a hacer sin el Jochelo? Uy, qué mierda, voy a ir a tener activa Creo que se me están abriendo Ese güey grita más que mi jefa Dice Dica, si no saludas tus hijos Tus hijos de Mele serán todos del team negro No, la verga, güey Salúralo, Dica No salud, no me expandes los dipoblocks Uy, güey, no mames Güey, mira, si me bajan por grados me avisas Es que no sé, te escucho pasos Pero, pinche jefa, pintao, jodido, ya No, güey, a ver, Dica Aguanta, aguanta, aguanta la tantita Avéntate un chiste, Dica Sí, güey, no hay que cagar otra ronda Vamos, uno, güey Hay que asegurarla, muy chido O sea, tenemos que hacer el fuego, ya sé, güey Pero ese no es el pedo, güey Es que si le hacemos otra ronda, ya está mierda Ay, no mames, Dica, no Mira, mira, uno súper malo Súper malo, súper malo Ay, qué pedo, nos da la vuelta, güey Dándose, amigo Vale Le dice Oye, ¿vamos a comer algo hoy? Tengo, vea, hay dos en el montero Creo que uno está en árbol y el otro al izquierdo Oye, te estoy hablando Vamos a comer algo hoy Y no le responde el amigo Oye, maldita sea, contesta, güey Qué pedo, ¿vamos a comer hoy? Ah, disculpa Pues sí, si quieres ¿Por qué no me contestabas? Disculpa Es que tengo lag Ay, no, man Sigamos viendo el camping, gente Yo creo que estaba más entretenido el puto camping Yo pienso que como a los 20 o 25 o 30 segundos avancen ustedes que tienen fuego No, mames, güey Tengo un sentido de lo más que más estúpido Y nosotros echarnos para atrás, güey No, está acá, bro, güey Es el pedo, güey O sea, si la caga Pues ya, o sea, y queda mucho tiempo No, mames, el marcador, papu, ay, bueno, pues pinche marcador, cabrón Ya, adicción, ustedes dos quedan ahí, güey, cuando queden como 15 segundos nos subimos tú y yo, adicción Aguanta, 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 aguanta Ni nomás, güey Chiste pendeja Dice que alguien le ponga el sonido del brillo de chistes del Dica Crit, 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 ahí viene No, mames, puta madre Este güey no me ha visto Bueno, pero igual no hubiera Dice, melecio de mi vida Melecio de mi corazón Dame tu Xbox 360 Y te paso, ¿y qué? Y te paso tu corazón, puta, no, no alcanzaré Ya, güey, hay que Güey, mira, güey, mejor me abro yo Estás bien, güey, lánzalo humo Mira acá, güey, mira acá Ay, ya se bajó, se bajó, se bajó Puro cruz de allá Es por tu dinero Chale, mendiga vida Dice, tengo el 7% de batería Conectale el pinche cargador, cabrón Dice, por aquí que mogot, pinche no me forzó Sí, no mames, mogot, soy riso con los chistes Va, creo que quiero avanzar No, me aventó, ney, güey Ay, puta madre No sabía que era Nate, güey Por pendejo, güey Ay, no GG, 6xp, güey Qué mierda Ahora ya ven por qué la mandamos a la verga de MK Este güey ya tiene dos, güey Este güey ya tiene dos Buenas, te rifaces Sí, te rifas No, güey, casi está one shot No, casi te lanzo Ay, puta madre, güey Qué buena sacan esa partida Y bueno, los chicos de Firex están dando todo Y están aún a demandar ahí de meseta Con Toddy y este güey que ya nos Llegó a las pinches orejas de cáncer, cabrón Dice Mele, ya cargué mi cell 20 veces Sí, güey Cabe lo mismo, güey Voy yo por arriba Si tienes un iPhone, sí, te lo creo Y lo duro en una pomada Güey, pero que tú Yo voy, yo voy, yo voy Ey, tiré la marca, tiré la marca Aguántelan, aguántelan No, güey, ya me están dando Ay, puta madre, güey Tiraron, me tiraron Buena, buena, buena Viene por mí Ey, agua es con el cruce Aguántelan, adicción Aguántelan, adicción Que te pueden cruzar Adicción, te pueden cruzar Está en jardinera Y el otro está en mortero Ay, adicción, tranquilo Que el pato te puede cruzar, güey No mames, dica Pues, es que, güey ¿Quieren asegurarla o no? Sí, mejor asegúranos con otro fuego No hay que cagar un ronda Quiere dormirse temprano Se pone a campear en la liga GL Qué feo con los memes Que nos están mandando Dice, pues aquí esperando A que jueguen la CMKG Y ponen esqueleto ahí No, no rompá Que el otro sigue arriba No mames, está más chida La interacción en el Twitter, cabrón No mames Yo creo que las MKGirls Ahorita deben estar bien dormidas No mames, güey Que alguien las despierte Y les eche agua Está uno en jardinera todavía, güey Aguanten otros fuegos Con otros fuegos Sacan al de arriba No mames Neta que alguien done ahorita Y bailamos, güey Si alguien dona Ahorita damos un pinche poema Ok, ok Cambia de posición con Locus Locus de adentro Y sube de esposa jactuñera Nocturno Dice Dice Ese es el Yuya del live Sí, cabrón Habla de la verga Que quería cagar al pinche Farruko Y al pinche Bayotroz Y estaba bien pendejo Güey, aguanta Que no avances tanto tú, güey Si se fijan Se la pasa caga y caga y caga y caga Y al que lo matan Es el pendejo ¿Pero qué haces ahí, güey? Era cambiar posición No mames No me dices Güey, te dije desde que rato, güey Mira, vete a A tinta de nuestro lado Tinta de nuestro lado No, ahí no La otra Dicen Los MKG Seguro ya se murieron Ya se casaron Ya todos murieron de viejitos Los MKG No, pero güey, güey Con tus fuegos Le van a avanzar al de arriba, güey No mames, güey Escucha A la verga Sería más fácil que nada, güey Dice No, mame Me van a entrar al Farruko Dice Pero asegura bien los fuegos, güey Ya se chupó para abajo Ya ganaron posición Buena, buena, buena Ay, queda un minuto diez, güey Ábrete tú, mira El loco El 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 Le da No, 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 no Ey, mani Tú, güey Addiction, dale pistol Y que el El mani Se abra por la derecha Pero es ya Han pasado 85, eh O sea, pero cuando se tome, güey Ya cayó ese pendejo, eh Ay, no Pero cuando se tomara, güey Ahora te los van a cruzar No, güey Qué buena Qué buena Granada Muy bien Y deberían de hacer el push, cabrón Vamos, vamos, eh Vamos, Firex Vamos, Firex Siléncialo Bueno, pues, pongan, pongan Hashtag Siléncialo Y lo silencial, güey Pongan Hashtag Siléncialo Y lo silencio Vamos a cotorrear un rato Esos, güey Van a querer pushar El último Ya viste lo que hiciste Que te mandaron en Twitter Bueno, al final Va para adentro uno, eh No, no, no Se fue a tinta Es que se fue a tinta Tú, vete allá Tú, no, no, no Tú acá No, no, no Tú allá Ay, cómo te digo Ahí va Va para adentro, va para adentro Ya, güey, tranquilos Que se vaya a punto No hay que arriesgarla Todo, siléncialo Siléncialo Güey, tú, gato, güey Tú, maniati, güey Arriba se lo va uno Siléncialo nuestro, güey ¿Qué te pasa, cabrón? Siléncialo Siléncialo Pues se lo ganó Con Gigi, ¿no? Se ganó la silenciada, gente Vamos a escuchar a los demás A ver qué dicen Y pues bueno, Dica Vamos a checar los chistes del Twitter, ¿no? A ver Chistes Salúdame si no te violaré el negro Ah, cabrón ¿Cuál es el chiste? El bando, el bando, el bando ¿Cuál es el chiste, güey? Adivinanza Hay unas adivinanzas A mí no me citaron ¿Cómo no? Aquí están Mira, deja Viene por mi puerta, ¿verdad? Pongete de ahí Pongete, pongete, no, güey Pongete Ah, no, es cierto Tienes toda razón Disculpa, mira Dice Chiste malo ¿Cómo sientes a 4 Jotos? En una silla Pero todos deben de sentir placer Puta, no mames Uno en cada pinche palo de la silla, güey Uuuu La respuesta correcta Así siento a Krauser, a ti Y este Y al Biotrocity, güey Todos están rifando con los memes, ¿eh? Ya sé Dice Ya pasa a todos los teams de la siguiente fase ¿Para qué está acá? ¡Suministros! ¡Gracias! Ah, mira, di un donativo ¡Me encanta! Di un donativo, eh, Dillete Muchísimas gracias, Dica Pues te toca Pinche poema, Dica Ya cumplieron, ¿eh? Ya donaron por ahí Así es que vamos a echarnos un poema, Dica Dale Dale, date tú el primero Ya no Puta, verga, güey Puta, pues no mames Mándenme un pinche poema aquí al Twitter Y ahorita se los recito, gente Búsquenme un Pero no mames Que me vayan a mandar un puto poema acá De dos hojas, güey Un pinche poema acá Y yo ahorita lo recito, cabrón Así es que Ya donó un cabrón Para, para, este Que digamos un poema Y sítenme en el Twitter Mándenme el poema Y pues ahorita lo, lo Lo recitamos Porque estos güeyes No mames Están de la verga, güey Si Amar fuera a robar Y besar contrabando Llamen a la policía Que me estoy enamorando Ay, gordo La, 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 cap Psssss Ok, ya Ahí está Ahí está Ahí está Ay, no mames Pinche Pinche poema Todo el chairo, güey Es que Es que lo mandaron Lo mandaron Lo mandaron Me lo chité Ok, bueno gente Mándenme un poema Aquí al Twitter Y ahorita se lo recito Con voz de De tiracalzones Van a ver ahorita Si hay alguna mujer Oyendo esto No lo escuche Tapése los oídos Por favor No, bueno Ya me citaron Por aquí dos Y bueno Dice A que no adivinan Cuántos años tengo Pregunta Peña Nieto Le dice un niño Yo le calculo 48 Ah caray Adivinaste Dice Es que tengo Un hermano de 24 Y es medio Pendejo Ah, uy bueno Estuve chingo Es que tengo Un hermano de 24 Y es medio Pendejo Y el Peña Nieto Pues es uno entero Dice otro Fumando marihuana Pero mamá Tú me dijiste Que el que madroga Dios lo ayuda El que madruga, el que madruga Pendejo, no el que quema droga Ay, gordo Ya se los van a chingar Se los van a chingar, dica Qué bueno, vamos Uy Uy, qué buena No mames, qué bien Y nosotros contentos, dica Y pues bueno, se la sacaron Uf, por poco Y bueno, no se preocupen gente, ahorita digo mi poema En la siguiente, que hay camping Para el día de hoy, pero eso va a ser en el siguiente video Gente, se lo perdieron, gracias Gente de YouTube, véngase con nosotros Aquí a Twitter, a pasarla bien un rato Cuídense mucho, adiós Bye bye, digo a Twitter A este, a A YouTube No a este A Twitch, gracias gente, bye bye